la mañana ha llegado bienvenidos a turquía y tenemos muchas ganas de entrar aquí porque es como empezar una segunda parte del viaje no sólo porque sea más o menos la mitad justo del viaje llevamos unos cuatro meses nos quedan otros cuatro sino porque salimos completamente de europa y nos metemos en países más extraños más de oriente turquía georgia rusia ya no tenemos el colchón de europa de la unión europea ahora mismo estamos al lado del bósforo tenemos estambul ahí a unos 30 kilómetros y hoy es un día también bastante guay porque viene a vernos un amigo desde españa se va a quedar con nosotros durante diez días más o menos así que lo vais a ver bastante por aquí este vídeo el próximo ya veremos tampoco vamos a verlo todo con la calma que solemos hacerlo porque ya sabéis viene alguien pues aprovechar un poco más vacaciones queremos ir a muchos sitios para que vea lo máximo entonces no vamos a hacer como nuestros low travel que solemos hacer además tenemos mucha suerte porque nuestra visita a turquía coincide con una festividad máxima que tienen aquí los musulmanes que es el sirán el de sira o algo así y es la festividad que todo el mundo conocemos o yo creo que es bastante famosa la de que matan a un cordero y se lo comen entonces están cinco días de fiesta máxima esta fiesta son 70 días a partir de la finalización del ramadán y este año pues ha tocado justo en agosto se empezó ayer que era 11 de agosto y creo que es hasta el 15 de agosto más o menos por lo menos donde hemos dormido hoy que era un parking fiesta al lado hemos tenido toda la que hemos querido y más vamos que hemos aprendido baile tradicional turco ya en la primera hasta las tres de la mañana estuvieron aquí comenzamos con turquía y lo primero era lo primero ir a recoger al aeropuerto a nuestro amigo jorge y para ello tendríamos que cruzar el bósforo para sumergirnos en asia por primera vez que te va a traer los regalitos y de parte de toda tu familia y de todos los amigos pues te vamos a dar uno por uno todo lo que me han pedido que te dieran entonces por parte de raúl dos veces de parte de su padre de los besos y de parte mía pues también no digo yo un abrazo estambul es una de las ciudades más completas y que más hemos explorado en lo que llevamos de viaje es por ello que os queremos dar lo que nosotros consideramos nuestros cinco sentidos o puntos de vista con los que visitar estambul allá vamos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! Estambul es historia. Pocas ciudades han tenido tanta importancia en el mundo como esta. La única ciudad situada en dos continentes, Europa y Asia, ha sido codiciada por numerosas civilizaciones durante la historia, especialmente debido a su estratégica ubicación en el estrecho del Bósforo. Griegos, la Macedonia de Alejandro Magno, Romanos, la Constantinopla Bizantina o el Imperio Otomano son solo algunas de las civilizaciones que han pasado alguna vez por esta ciudad. Por lo tanto, uno de los puntos fuertes de Estambul es su abundante y heterogénea arquitectura, donde las mezclitas son las líderes indiscutibles, puesto que en la ciudad hay más de mil. ¡Suscríbete al canal! 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 Si por algo nos ganó para siempre Estambul es por su gran variedad gastronómica. No habíamos visto en ninguna ciudad tanta variedad como aquí. La gastronomía de Estambul y de Turquía es mucho más que el kebab, que por cierto, nada tiene que ver con el que estamos acostumbrados a comer fuera de Turquía. Típico echarle pistachos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos comprado este pan en Estambul, que está por todos lados! Hay un montón de casetas que lo venden. Es pan de sésamo, así que no podemos irnos sin probarlo. Andando por la noche en Estambul, nos hemos encontrado con una especie de zumo, tenía una pinta, la verdad, horrorosa, pero como solo costaba 4 liras, menos de un euro, dije ¡Bah! ¡Una de esos! Y bueno, no está más del todo. ¿Pescado? ¿Pescado? No, thank you. Gracias. Gracias. Espontáneos. Es como el vinagre de los espinillos. ¡Está bien! ¡Buah! ¡Bueno, dice! El centro comercial más antiguo y famoso del mundo también está en Estambul. Y es que tiene nada más y nada menos que 500 años de antigüedad. Ríete tú, sana tú. Aunque el Gran Bazar es el más grande y merece una visita simplemente por su impresionante pasado histórico, existen muchos otros bazares por toda la ciudad. Los que más nos gustaron a nosotros, el mercado de las especias y el de Arasca. Y en este caso de las tecnologías más antiguas ¡Suscríbete a la custodidad! Y que lo que más necesitamos aottarapchash MediaIch found picture y era Querasa. Y para el Gran Bazar enérried local. Mostrisa Y OK El de Arasca El área Gardero Gracias por ver el video Estambul es una de las ciudades con más historia y variedad cultural del mundo Es por tanto que la ciudad está llena de tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación Para tener una auténtica experiencia turca, Jorge y yo decidimos acercarnos a un auténtico jamán o un baño turco tradicional Fuera de los circuitos y recomendaciones turísticos Os contamos cómo fue la experiencia Pues ahora nos vamos a un baño turco Vamos Jorge y yo porque los baños turcos son tradicionales Y a ver si nos limpian un poquito porque estamos muy sucios Porque como podéis pensar que un baño turco que es un jamán es como un baldeario, un spa Pero aquí no son como allí O sea, aquí lo que va la gente es a limpiarse y te frotan bastante, bastante Dicen que duele un poquito, pero bueno, lo soportaremos, digo yo no Es ir a sufrir Entonces, bueno, Rocío no puede entrar porque por no ir sola como es chicos por un lado y chicas por otro Pues entrar a sufrir con otra persona, beh, pagas por sufrir, pero solo Así que nada, no sabemos si podemos grabar muchas imágenes dentro porque no sé si están permitidas meter las cámaras Intentaremos De todas maneras, si no, luego al salir os contamos a ver si sufrimos mucho o qué ¡Gracias! 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 la muerte. Bueno, bueno, tampoco. A mí me ha gustado y no me ha hecho nada. Está muy bien, está muy bien. A ver, entras, hay baño, agua fría, agua caliente, la sala ya, a la primera que entras está caliente, es como húmeda, pero es que luego hay una sauna que ya es que entras y te mueres. Luego, luego llega la parte dura, viene un señor corpulento, así, un señor cachas. Es un exagerado. Pero, estoy viendo los imágenes. Y empieza, bueno, la primera parte te empieza a rascar con un nanas, de los que se friega, A ver, la verdad que nos quedamos. Yo he descubierto que soy un poco más blanco. Las manos son muy blancas también. Y no, pero bueno, muy bien. Pensamos que iba a ser un poco más fuerte lo de rascar, que iba a hacer más daño. Según cuentan ahí por internet la gente, parece que te van a desgarrar la piel. Luego vio el masaje, a mí me hicieron bastante daño, la verdad. A mí no. A mí me subió hasta la bola. Estaba fuerte, hay que decir que el suyo estaba más fuerte que el mío. Igual era eso. Así que, si venís por Estambul, por Turquía, imprescindible, un baño turco. Los hay para mujeres. También hemos descubierto que hay mixtos. Así que, yo creo que para el siguiente vamos a ir con Rocío, que tiene que venir sí o sí. Y luego, aunque lo normal o tradicional es que estén separados. Te deja muy relajado. Estamos muy relajados. Y te quita todo el estrés, sin duda. Salíamos como diciendo, pero qué bien ahora. Todos nuestros problemas han ido. Pues nada, ¡hasta mañana! Es cierto que visitamos Estambul en agosto, coincidiendo además con la mayor fiesta del mundo musulmán. Pero en algunos momentos, el constante ajetreo, las aglomeraciones y movimientos de una gran metrópoli como es Estambul, en algunos momentos llegaba a gobiarnos. Y eso, sin contar con los perros callejeros, que más de una vez nos dieron un gran susto con Cuzco. Aquí ellos son los reyes. ¡Madre mía, qué susto! Acabamos de pasar, porque estábamos caminando y de repente, se vienen como 20 perros callejeros, para llamar perros grandes, pastores alemanes. Bueno, es mal que la gente local nos ayudaba a ahuyentar a los perros, pero asusta en primer momento, porque te vienen como 20 perros hacia Cuzco, así en plan manada. Pero bueno, solo quedó en un susto. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el Bósforo, en la parte asiática de Estambul. Hemos llegado hasta aquí en un ferry gratuito, porque es la fiesta del cordero esta que os contamos. Y hay uno de los atardeceres más chulos de Estambul. ¡Suscríbete al canal! Hacía tiempo que no teníamos la sensación de que se nos quedaban muchas cosas en el tintero, después de visitar tres días una ciudad. Así que antes de que nuestra fascinación por Estambul pasara a Agobio, decidimos profundizar más en esta maravillosa ciudad, en una segunda visita en el futuro. Continúa nuestro viaje por Turquía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!